El gobernador Mauricio Vila-Dosal inauguró la planta de Augusta Sportswear Brands, firma estadounidense que se dedica a la maquila de ropa y accesorios deportivos, que generó 1.500 nuevos empleos en Yucatán. Y son 1.500 personas que hoy tienen trabajo, que tienen un salario digno, que tienen seguridad social, que tienen un ambiente laboral. Yo he recorrido muchas de estas maquiladoras textiles y la gran mayoría no cuentan con aire acondicionado, no cuentan con comedor, no cuentan con comida y por eso reconozco que Augusta se ha esforzado en brindar buenas condiciones. El secretario de Fomento Económico y Trabajo, Ernesto Herrera Novello, dijo que con este tipo de inversiones se generan más y mejores empleos. Con este acto de inauguración refrendamos el compromiso de trabajar de manera coordinada con la iniciativa privada para seguir impulsando la creación de empleos formales y dignos con mejores prestaciones y en los cuales las y los yucatecos pueden demostrar y potencializar su talento. El vicepresidente de manufactura de la compañía, Oscar Jiménez Cervella, dijo que la planta representa uno de los acontecimientos más importantes de desarrollo de la firma, que está comprometida con la excelencia y mejora continua. Esta nueva planta, equipada con tecnología de vanguardia y procesos innovadores que nos permiten alcanzar niveles más altos de eficiencia y calidad en nuestros productos. Acompañado de Jiménez Cervella y Herrera Novello, entre otras autoridades, el gobernador cortó el listo en inaugural y recorrió la planta de 15.000 metros cuadrados, ubicada en el periférico poniente, en la que se invirtieron alrededor de 600 millones de pesos. Con imágenes de Juan Velásquez, Maribel Vega, Teleyucatán, te informa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!